Vamos a continuar con la presentación de la empresa ITRON. La va a hacer Marta Pallarés y se titula de la medida al dato en un entorno de IoT. Marta es ingeniero superior en electrónica y en telecomunicaciones y máster de dirección de marketing y tiene más de 13 años de experiencia en el sector del agua. Ha pasado por otros sectores, empezando por centros de investigación, universidad, empresa y luego en el sector industrial del pesaje y en la industria de automoción como Product Manager y en el año 2004 se une a lo que entonces se llamaba Actaris, que ahora es ITRON, en el departamento de marketing. Va asumiendo más responsabilidades y a mediados del año 2013 asume la dirección de ITRON Agua en España. Marta, cuando quieras, muchas gracias. ¿Lo ponen? Bueno, bien. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización habernos dado la posibilidad de participar en estas interesantes jornadas. Explicando un poco en breve a ITRON, decir que ITRON es una compañía internacional que se dedica al diseño, la fabricación y la comercialización de equipos de medida, de sistemas de comunicación y de... y de soluciones integrales software para dar respuesta a las diferentes necesidades de los sectores energéticos, el agua y la energía térmica, el gas y la electricidad. Somos una compañía global, pero sin duda tenemos un claro enfoque local. No en vano, nuestros orígenes en España se remontan al 1865 como compañía de contadores. De hecho, actualmente tenemos más de 150 años de presencia en el mercado español. iTron se conforma como un líder industrial global y prueba de ello lo dicen los más de 150 millones de equipos de medida que incorporan comunicación. Buena parte de ellos incorporan comunicación radio. Por otro lado, también somos conocidos por nuestras plataformas de Mitter Data Management y por los softwares de... Ups, voy a ir por ahí. De hecho, la principal referencia, o una de las referencias más importantes en España, se encuentra en Gas Natural. Ahí tenemos implementada nuestra plataforma de Mitter Data Management, que en estos momentos está gestionando alrededor de 4 millones de contadores que proporcionan 24 datos horarios diarios. Bien, entrando en materia, no cabe duda que en estos momentos estamos en una nueva revolución industrial. De hecho, ya tiene un nombre, es la revolución 4.0. La base de esta revolución justamente está en la capacidad de poder interconectar muchos elementos, de poder almacenar esa información y el punto clave de poder analizar esa información. Esta capacidad viene dada por la irrupción últimamente en los últimos años de nuevas tecnologías de comunicación que permiten poder comunicar más o menos datos en función de la tecnología a un largo alcance y con un punto clave, teniendo un consumo energético comedido. Eso lo que está haciendo es impulsar el concepto de la Internet of Things, de la conectividad de los diferentes elementos y a su vez haciendo realidad el concepto de las Smart Cities, dado que estas nuevas tecnologías tienen como objeto poder dar el servicio de la conectividad a diferentes elementos de los distintos ámbitos de nuestra sociedad, desde la parte de transporte hasta la parte de la seguridad de las personas, de la seguridad en las viviendas, etc. Y sin duda, el segmento del agua es también uno de los sectores, es una de las verticales donde estas nuevas tecnologías quieren dar servicio. ¿Para qué? Para poder hacer realidad el concepto del Smart Water Network, que de hecho hoy estamos un poco hablando. Bien, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La realidad es que hasta el día de hoy, cuando en el sector ha habido necesidad de comunicación, de implantación de sistemas de telemedida, básicamente se han utilizado sistemas que han venido siendo proporcionados por proveedores intrínsecos del sector, es decir, por proveedores que conocían las peculiaridades, las singularidades del sector y las necesidades. No obstante, los sistemas que se han venido utilizando hasta el día de hoy, principalmente han sido sistemas propietarios, aspecto que ha limitado la incorporación y la ampliación de estas tecnologías. Pero hoy día, quizá no tenemos un sastre que nos tome las medidas, pero tenemos diferentes opciones que nos van a servir también para podernos vestir. Quizá no encontraremos el color que queremos, nos va a ir un poco largo de manga, sin duda, pero nos servirá para vestirnos y además elegantemente. Esta es la situación que tenemos con las nuevas tecnologías de conectividad. Estas tecnologías pretenden dar justamente ese servicio, poder enviar mucha o poca información a un arbancalce con pequeño consumo de batería a los diferentes sectores, ámbitos de actuación. Por tanto, estas nuevas tecnologías tienen un enfoque multisector. Debido a este nuevo enfoque, desde Aytron entendemos que se hace necesario tener un análisis técnico estratégico para poder elegir la tecnología de conectividad o tecnologías que entendemos que sean más adecuadas al propósito. ¿Cuáles han de ser esos puntos de análisis? Bien, en primer lugar, que podamos tener cobertura, que haya un operador que nos dé esa cobertura o buscar la forma, pero ya no es tanto la cobertura, que es casi una obviedad, pero más el nivel de servicio. De hecho, con tecnologías actuales, propietarias, hemos conseguido tener rendimientos de red del 98% recibiendo datos de lecturas horarias diarias, pues este nivel de rendimiento debe ser también objetivo con las nuevas tecnologías de conectividad, si no superarlos. Por otro lado, también deberemos de analizar la necesidad de bidireccionalidad de la información, pues este es un aspecto que no todas las nuevas tecnologías... Bueno, sigo. Ahora sí, ahora sí, perfecto, disculpad problemas técnicos. Muy bien, pues la direccionalidad también deberá ser uno de los aspectos que tengamos que analizar. Punto claro, la durabilidad de los diferentes equipos de medida que incorporen la conectividad en cuestión. Y esta vida útil de estos equipos deberá estar en línea con el periodo en el cual hayamos basado nuestro plan de negocios. Un punto importante, sobre todo en la medición del agua. En estos momentos sabemos que se está gestando la legislación, un cambio legislativo, en cuanto a lo que es verificación periódica o quizá la definición de una cierta vida útil para los contadores instalados. Pues es uno de los aspectos que debemos tener en mente. Otro aspecto clave, cuáles son los datos mínimos que necesitamos y cuál es la calidad de esos datos. Este es un punto tremendamente clave. Deberíamos analizar qué nos permite cada tecnología y qué es lo que cada proveedor está implementando en sus equipos. Porque justamente de estos dos parámetros nos va a determinar el valor aportado por las aplicaciones de análisis. Un punto muy importante hoy en día y es poder analizar la seguridad con que las diferentes tecnologías nos envían la información. Sin duda, hoy en día, la privacidad de la información es uno de los aspectos más protegidos. Otro punto que ha de ser claro en nuestro análisis de negocio. Es decir, cuáles van a ser los costes de implementar o de coger el servicio de conectividad de una u otra tecnología. Y finalmente, también tenemos que ser capaces de poder analizar las diferentes limitaciones y compromisos que tendremos que asumir por adoptar una u otra tecnología. Tendremos que ver si hay capacidad de interoperabilidad entre diferentes operadores. Quizá la palabra portabilidad también deberemos de analizarla. La posibilidad de seguir asumiendo evoluciones en las tecnologías de conectividad. Habrá compatibilidad hacia atrás con los elementos que hayamos puesto. Son temas que debemos de plantearlos. En cualquier caso, el esquema de implantación para llegar a un segmento 4.0 no varía. Es un esquema conocido. El punto novedoso, principalmente, está que para poder hacer la comunicación de los diferentes equipos, hasta el momento, principalmente, nos hemos estado basando en sistemas propietarios y es aquí donde están irrumpiendo nuevas opciones de conectividad con nuevas operadoras que tienen un ámbito multisector, son más globales, más estándares y ello, sin duda, nos ha de poder ayudar. Pero, en cualquier caso, el esquema sigue siendo el mismo. Partimos de equipos de medida con una capacidad de conexión, compatibles con una de las opciones de comunicación. Pasaremos por un sistema de recolección de datos que podrá recolectar datos de diferentes servicios de conectividad. Los tendrá que volcar a una plataforma de Mitter Data Management que tendrá que validarlos y almacenarlos de forma correcta para, finalmente, poder analizarlos. Un punto claro que nos dice esta imagen, tremendamente importante, y es que en la base de esta estrategia para llegar a un sector 4.0, justamente, está en el punto de medida. Y, en el ámbito del registro del consumo de agua, se irá estando en el contador. Por tanto, tenemos que tener contadores que sean fiables, robustos, a nivel tecnológico y a nivel metrológico. Es decir, que mantengan su calidad de medida desde el principio hasta el final del tiempo. Por tanto, algunas conclusiones. Sin duda, las nuevas tecnologías que salen dentro del entorno del Internet of Things nos han de ayudar a poder desarrollar más rápidamente el servicio de conectividad más masiva. No obstante, hoy en día, la aplicación de telelectura sigue siendo, a pesar de este nuevo entorno, un concepto, un aspecto estratégico de empresa. Ya es una estrategia de empresa debido a los diferentes cambios operativos que ello va a conllevar, tanto a nivel de recursos humanos, de tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Luego, compartir algo de nuestra experiencia y nosotros, implementando de forma más masiva los sistemas, lo que nos dicen es que la inversión se devuelve más rápidamente cuando hacemos una explotación de la información con el objetivo de dar valor a los diferentes ámbitos operativos de la gestión del agua. Y, finalmente, indicar que, ciertamente, han irrumpido nuevas tecnologías de comunicación más globales, pero debemos de ser capaces de analizar las diferencias técnicas, como también las diferencias de estrategia de implantación de esa tecnología, para poder tomar la decisión de conectividad más acertada. Y, desde ITRON, simplemente decirles que nuestro objetivo es capitalizar nuestro conocimiento en el diseño y fabricación de contadores de equipos de medida con capacidad de comunicación. Y que, por lo tanto, nuestro objetivo es proporcionaros contadores compatibles con las nuevas conectividades dentro del entorno IoT, que sean equipos fiables y robustos en tanto estas nuevas tecnologías sean suficientemente maduras para poder proporcionar, justamente, esta fiabilidad y robustez del producto. Y, simplemente, me queda restar a su disposición.